La avenida del trabajo es el eje principal de la ciudad que genera más fuentes de empleo desde su tramo de la calle Zaragoza hasta la calle Cazadora. Esta avenida se encuentra llena de comercios, pero este año ha sido uno de los más inseguros para ellos. Y es que el día de ayer intentaron perpetrar a plena luz del día y robar con lujo de violencia a una ferretería ubicada entre la calle Cruz Roja y Pasajero, ya que un sujeto intentó robar amenazando a los empleados con un arma blanca. Solo que hartos de estos hechos delincuenciales, un par de trabajadores hicieron frente al delincuente y le arrebataron el cuchillo con el que los tenía amenazados. Posteriormente lo detuvieron y llamaron a emergencias. Fue del modo que lo remitieron a Barandilla. Los agredidos se dirigieron al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente. Y es que los comerciantes de la zona ya están cansados. Esta avenida se está convirtiendo en un foco rojo del robo a locatarios y a casa habitación, ya que estos hechos suceden a menudo y a cualquier hora. La presencia policíaca es poca para una avenida llena de comercio. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.